Subtitulado por Jnkoil al que le apodan el macho Gracias por venir, señores Gracias por estar conmigo Ustedes son de mis hombres Muy buenos quienes son amigos Gracias a todos los cantores Chequen los cuacos Chequen los cuacos Es el rodino de la cuadra 3R por el carril izquierdo Chequen los cuacos Póngale billetes Es el rodino de la cuadra 3R por el carril izquierdo Dato la bandera de la cuadra mi hacienda La carrera es en 250 baras Chequen los cuacos Póngale billetes Y a poner en una buena botanilla Las colitas de puerco Así es No lo piden de la cama No lo piden de la cama No lo piden de la cama Que sepan los cuacos No lo piden de la cama De la cama Pintos Y el rato Que sepan los cuacos Sepan los cuacos Eso es lo que sepan los cuacos En la cama Ya vente, vente. ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer las puertas! ¡Vinqui Faja, dame guay! ¡Servinier! ¡Ven, cruz! ¡Ven, cruz! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia de los criaderos más finos de los muro y los aldalas de gran prestigio en el mundo del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo tenía un color muy bonito era entre zaino y oscuro más bien un color retinto lo sacaron por Tijuana lo llevaron hermosillo lo subieron a la sierra para iniciar su aventura ganó en Baviácora y Huepa ganó en Baviácora y Huepa Arispe y en Montezuma al alasal más ligero de los caballos de Ozuna ganó por todo el país y la unión americana Para regresar Hermosillo ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos de gente conocedora Que medía doce cuartas de la quina hasta la cola El ejemplar más bonito que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre lo suben más a Paripa Donde conoce a su madre ya que no la conocía Su dueño porque Rivera la tenía muy escondida Amarraron la carrera para un 13 de diciembre Siempre tiraba raca fue el dueño del deloliente Voy mi hacienda a los capomos contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdí